¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente tu amiga Belia Zavala. El día de hoy voy a estar contigo para presentarte un nuevo producto de la línea Italian Masters que se llama Sturco Fidesa. El día de hoy voy a hacer una técnica muy sencilla que tú podrás replicar después en casa. La técnica va a partir precisamente con algunos toques simplemente de acentos y que tú después con un pequeño sencillo espatulado que vamos a trabajar aquí podrás generar esos efectos de luz y de brillo que tanto gustan en los espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Yepes, vengo de Mexicali, Baja California y vengo a presentarte este producto de Italian Masters, Sturco Fidesa. La técnica que voy a aplicar y que te voy a mostrar es una técnica que yo le denomino flotado y con el apoyo de una esponja que es algo que tú puedes encontrar en tu casa y te va a funcionar muy bien y perfecto para espacios, va a ser muy sencillo porque la misma consistencia de la pasta te va a ayudar a que resbales muy bien y la vas a poder trasladar a cualquier espacio que tú quieras y que no tengas problemas de escurrimiento y te va a quedar el diseño que tú estás buscando en el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!